De que, pues, imagínate, siendo un completo desconocido, ni me conocían, ni en la vida me hacías acá, pinche vagabundo acá. No, ni sabía cómo eras, güey. No, ni siquiera, o sea, ni siquiera en tu vida me hacías acá, ni siquiera sabías que existía. Y de repente, me miraste ganar un evento y dices, ah, este güey, no se mira tan pendejo como acá. No, no, no fue por eso, fue gracias al ruso, güey. Sí, es raro. Sí, es raro. O sea, el ruso me dijo, oye... Te I love you. Porque yo no fui a ese evento. Ah, ¿no fuiste? O sea, yo quería ir y no fui. Ah, pues, es cierto, es cierto. El ruso fue el que me dijo, oye, güey, te voy a tratar de conseguir acá algo con el mismo morro que yo he grabado, me dijo. Sí, sí, sí. Y fue gracias al ruso, güey. O sea, muchos creen que fue porque ganaste el evento, güey. Y la neta, no, güey. No, no fue gracias al ruso. Ahí es donde dice. No, no fue gracias al ruso, güey. El ruso puso la puerta. Tú te hiciste el camino. Oh, gracias a Dios. Así de sencillo, güey. O sea, él me dijo, no, fíjate que este güey, pues, esto, esto pasó, esto pasó. Obviamente aproveché el momento mediático que estabas teniendo tú, sabes, el que habías ganado. Aproveché el momento. Sí, güey, aproveché la oportunidad y aparte, pues, o sea, pintabas para tener una buena conversación. Y la neta, sí, güey. O sea, ahorita ya llevamos una hora, güey. Y todavía terminas de contarme tu experiencia en Ciudad de México. A ver, güey, ¿cómo fue el aterrizar, güey? El aterrizar yo creo que podemos partir de ahí porque el aterrizar yo creo que es a la madre. Sí, la neta que sí, güey. Aparte en el aeropuerto de Ciudad de México. Eh, güey, casi se me sale el corazón, güey, no mames. ¿Cómo fue el rollo, güey? ¿Aterrizaste y qué? Eh, güey, cuando estábamos aterrizando ya. Pues ya para resumírtelo. Sí, güey. Pues yo, la neta, el Chile miré todo. Se miraba bien curado desde arriba. Decía, oh, qué chilo. Un chingo de hormiguitos acá. Los carros así chiquititos, güey. Y cuando iba bajando allá, pues, para aterrizar en Ciudad de México. Pues, la neta, se dio como que una vuelta o algo así como para allá. Sí, para bajar la vida, sí. Sí, para bajar. O sea, miraba de lejos yo montañitas acá con un chingo de casitas acá. Dije yo, ay, qué loco. Se mira, se mira como una maqueta de alguien de arquitectura acá. Y ya empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Y se empezaron a ver los carritos ya. Decía, venga, qué loco. Se mira curado. Ya cuando... Ah, chinté, güey. Ya cuando me tocó aterrizar. Pues, empezó a frenar en friega el avión. Y yo sentí que mi cuerpo se iba para adelante. Y yo, aunque estaba así sentado. Y yo, venga, qué raro se siente. Siente bien culero. Dije, no mames. Dije, lo que comí en la mañana se me va a salir ahorita. Dije, no mames. Pero ya aterrizar. Y la neta, sí me sentí bien, bien como preocupado a la vez. Y raro porque, pues, bajé del avión y no sabía qué hacer. O sea, me quedé viendo para todos lados. Dije, ¿qué hago aquí? Bueno, voy a ir al baño. Dije, me fui al baño mejor. Dije, voy a ir a sacar la presión. Dije, ahí voy a orinar. Y ya todo bien. Mentalizarme y todo. Ya salí. Pero créeme, güey. Se sentía bien raro porque llegué con miedo. Todos los plebes, güey. Bueno, el ruso fue el que me decía. Ay, güey, tengo que ir a la ciudad de México. Qué pinche ruso, güey. Qué hagas, güey. Qué pinche ruso a la bebé. La neta que sí, güey. Me decía, güey, ten cuidado, güey. Porque allá sí es un poquito peligroso. También en mi familia le dijeron, mucho cuidado, me decían. Porque, pues, a donde vas no conoces y cosas así. Sí. Y créeme, güey. Yo traí la mochila atrás, güey. Me la puse enfrente. Ya me puse la mochila enfrente de acá. Y guardé el teléfono hasta el fondo de la mochila junto con la cartera y todo. Y ahí los audífonos. Y ahí me quedé. Empecé a dar la vuelta. Ya empecé a preguntar. Marque y marque. Ey, Miranda, ¿qué pasó? No, pues, es que este güey no me contesta, decían. No me contesta el que va a llevar por ti. Y estuve como una hora ahí. Ah, de hecho, el ruso fue el que me preguntaba. Ey, ¿ya llegaste? Ey, ¿cómo estás? Me estuvo preguntando todo el camino, de hecho. Me estaba cuidando desde aquí, pues, desde aquí de Mochis hasta allá. Simón. Perdón. Y. Perdón. Me preguntaba, ey, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste? ¿Ya comiste? No, me voy a comer. Y le digo, ey. ¿Cómo le dije? Y ya. Ah, me puse a comer una maruchan. Le digo, ya, güey, ya estoy comiendo. Le digo, me comí una maruchan. Una maruchan de aeropuerto. De 100 pesos. Nada, no estaba tan cara porque había un Oxxo adentro del aeropuerto. Y ya me puse a comer. Marque y marque. Le marqué al snog. Y el snog. Oye, pues, deja marcar, me decía. Y no, hombre, no. No contestaba, no contestaba. Hasta que de repente. Eh, me, pues, y también me pasaron el número del muchacho que. Pues, con el que iba. Y ya me, le marqué. Nada. Al ratito me marcó él. Y me dijo. Oye, discúlpame. Es que estaba, me quedé dormido. Y yo, no mames. Me dijo, ay, qué pedo. Ah, también le marqué al, 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 al Ari Carrillo. También le marqué. Me pasó el número del snog. Y me dijo. Eh, güey, si quieres irte con él. Me dijo. Creo que ya está aquel morro también. Dijo, dice que se amanecieron. Y se pusieron bien locos. Y, pues, quedó botado. Sí. Y ya, pues, me, me, o sea, le marqué, le marqué el morro ese. Me, me, y, y no me contestó. Ya que me marcó. Me dijo. Ah, güey, ahorita, espérame, te voy a pasar otro número. Me dijo. Para que le marques a alguien más. Y yo. Ay, no seas mamón. No es que. Y ya me pasó el número de, de, de la empresa de Viranium. Pues, el, un, el morro ese, pues, me, me conoció un poquito. Y me dijo. Ah, no te preocupes. Ahí voy por ti. Ah, porque le mandé mensaje. Y le puse mi hijo. Y allá mi hijo es un insulto, ¿no mames? Sí, güey. Es como si te estuvieran chaveando o algo así. Y me dice. Eh, güey. Cuando miré el mensaje me saqué de pedo. Porque me dijiste mi hijo. Pero ya luego entendí que no eras de aquí. Sí, mon. Y ya. Ah, güey. No hay pedo. Y yo. No mames, qué loco, güey. Sí. Sí, güey. Pues, ya, pues, ya llegaron por mí en una camionetita. Ya. Me subí, me subí atrás. Y en lo que íbamos, pues, llegaron por otro morro también. Uno de Tamaulipas. Y ya no fuimos a platicar y cosas así. Yo estuve chilo en el camino. La neta, sí. Me mareé todo. Pensé que iba a vomitar, güey. Qué culero se siente la presión allá, güey. Sí, pues, son 2.500 pies de altura, güey. Aquí estamos como a 14. No mames, neta. El nivel del mar, el nivel del mar. Sí, sí. Para el nivel del mar, pues. Vencha, no mames. Me sentía bien mareado allá, güey. La neta, sentía que iba a vomitar. Me iba a feo se sentía. Buenas noches.